¿Tú le crees al PRI? Ni tú, ni yo, ni nadie. Ya sabemos que el PRI siempre hace trampa. Ay, creo que le habla a usted. ¿Qué dicen opositores? Siempre atacan al PRI, me atacan a mí, o atacan al PAN, o al PRD, o a la coalición Va por México. ¿Por qué me persigue la desgracia? Qué lástima que ellos no tengan la altura, la estatura política que tenemos en este movimiento, y no tengan memoria. Guiño, guiño. Al joven Maynes, que por cierto luego no le gusta, pero era diputado del PRI. Imagínense ustedes, qué vergüenza. Momento, ¿seguro que así funciona la cosa? Para él, criticar al PRI ya era diputado del PRI. No, 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 no. Bueno, sí. Y el señor Chertorisky lo mismo. Decir que Movimiento Ciudadano es una fuerte en la Ciudad de México, el señor Salomón Chertorisky compitió por un distrito en la Ciudad de México, siendo de aquí. Por cierto, ha estado en varios partidos políticos, sin identidad y sin base social. Y nada más ni nada menos que la candidata de la coalición Va por México, Margarita Zavala, sacó el 56% de los votos y el señor Chertorisky el 3.6. Ay, me la dejó barata. Casi no lo arrasaron en la Ciudad de México. Ay, me la dejó barata.